Hola, ¿cómo están? Quiero felicitar a TV Nicolaita por sus 29 años. Con muy pocos recursos han hecho lo que pocos logran hacer. Trascender en la comunicación y trascender en nuestras vidas. Llevándonos comunicación reciente, eficaz, efectiva, que da el espíritu Nicolaita para todos los que ven. Estos videos, documentales, reportajes y todo lo que hace TV Nicolaita. Muchas felicidades al pequeño equipo eficiente que hace una gran labor para la Universidad de Michoacán. Mis más profundos respetos y mi más profundo agradecimiento por esa labor que le aporta tanto a la sociedad. Un abrazo para todos y espero que nos veamos pronto.